¡Hola chicos! Espero que se encuentren muy muy bien, les doy la bienvenida una vez más a este canal y si es la primera vez que me ves, me presento mi nombre es Nora y en este canal podrás hacer otra video acerca de compras, hauls, maquillaje, outfits, ideas de outfits y mucho más. El día de hoy les traigo un haul de una tienda que se llama Falofa, misma que me contactó para probar algunas prendas, para mostrarlas a ustedes, para armar algunos outfits y también nos proporciona un cupón de descuento que voy a dejar por alguna parte de la pantalla en la cajita de información, misma la cual también encontrarán el enlace directo a la tienda y a cada una de las prendas que vamos a ver en esto. Así que comenzamos con el haul y la primera prenda que te voy a mostrar es esta falda en un tono crema que es como a media pantorrilla es una falda tipo A, muy bonita, la tela es sintética, se siente suave, sí transparente hay que utilizar algo por debajo, me gusta porque el estampado es de unos rostros y siento que se ve bonita en tendencia y la puedes utilizar tanto de un estilo muy moderno hasta un estilo más conservador con algún blazer. La siguiente prenda es más atrevida porque los estilos que encontrarán en esta tienda son muy juveniles, es este vestido de licra en tono negro que tiene por debajo este vuelo con unos pulpos, unos tentáculos de tonos muy vibrantes, la tela es pesada, es mucha licra y algo que quiero comentar es que de acuerdo a las medidas de la tienda sí te voy a pedir talla M pero me quedó algo grande porque estira mucho, así que si quieres un vestido así no te confíes, pide una talla menos porque te va a quedar muy bien por el mismo peso de la tela. Y más o menos de la misma licra y de la misma calidad elegí este vestido en un tono coral con unas flores más naranjas que tiene una solapa, se me hace un corte muy hippie, algo groovy, está bonito en talla perfecta al cuerpo, yo lo elegí para que no me quedara así muy justo y aún así se ve bonito destaca las curvas y me encantó, se me hace muy de fin de semana. La siguiente prenda que elegí es una playera gigante gigante oversize en el tono rosa, esta playera dice summer, o sea verano, está muy bonito el color, es muy suave ya saben que yo lavo toda la ropa y quedó perfectamente bien, trae una flor amarilla estampada que dice hello sunshine y siento que está bonita para ir a la playa pero también si quieres para dormir o si te gusta esa moda de oversize lo puedes utilizar con unos biker shorts, con algunos tenis blancos y unas calcetas largas y se ve espectacular la calidad está buena y los acabados también. La siguiente prenda es este crop top en tono negro que tiene unos plisados y también un pico acá por la parte de atrás, tiene resorte, por las medidas yo elegí en talla grande y me quedó muy grande, no sabía que tenía resorte y de haberlo sabido hubiera podido elegir una talla S y me habría quedado perfecto, igual es muy combinable con este tipo de prendas la tela es tipo popelina, realmente es una tela sencilla, es un diseño bonito y la siguiente prenda es este pantalón verde para salir completamente de mi zona de confort las bolsas son reales, la tela es delgada y sí se robó cuando lave pero con una plancha se acomodó y también estaba como muy escéptica porque lo veía muy grande pero no, viene perfectamente de acuerdo a las medidas de la aplicación, este es en talla S y es de tipo recto, no tiene campana ni curvas ni nada es como boyfriend jeans y se ve bonito con algunas sandalias como yo lo combiné en tono blanco cuéntanos en comentarios si a ti te gustó esa combinación, a mí la verdad sí y es un pantalón muy muy cómodo la siguiente prenda porque veo que es muy en tendencia, esto de las playeras super oversize es esta en color negro con un estampado de un sol y unas olas que a mí me encantó esta también la pedí en talla S y si ven la talla S es bastante amplia siento que estos son para combinar con esos biker shorts yo la verdad los voy a utilizar para los fines de semana o para dormir incluso estoy platicando con mi mamá y a ella le gusta usar eso en casa yo creo que se las paso a ella porque son muy versátiles tanto si quieres algo de moda o si quieres algo más para descansar para no sentirte aprisionado en esta ocasión me emocioné muchísimo con las playeras y elegí también esta que tiene unas letras y unas flores y esta me gustó porque cuenta con una costura en otro color por las partes de las orillas, esta si viene más angosta o sea es más ceñida al cuerpo siento que queda más padre así afajada, con unas combat boots, con unos tenis y la calidad está bien, se siente gruesa la tela, ya las lavé y de hecho todas las prendas una vez que ya las lavé perdieron la goma de la tienda y se volvieron mucho más suaves y se sienten de mejor calidad incluso porque ya están completamente suavecitas de la goma la siguiente y por supuesto para que no se me vaya a olvidar es esta blusa o top descubierto con la espalda totalmente abierta se anuda por la parte del cuello y también por la parte de la cintura el estampado es muy principios del año 2000 y es cómoda yo me la puse ayer para hacer las tomas, me la puse hoy y me siento increíble es muy fresca pero al mismo tiempo te sujeta bien, la calidad de la tela está bonita los colores son fríos como esos grises y morados fríos y lo combiné con un pantalón también de la misma tienda que ya saben yo no me resisto a probar las mezclillas y esta está increíble, es una mezclilla gruesa y viene muy bien hecho el pantalón los acabados vienen bien, tiene sus bolsas este lo pedí por las medidas en talla M y me quedó bastante grande pero fuera de eso está muy bien hecho, es un pantalón acampanado si ven se hace a un gosto de la rodilla y más amplio de la valenciana y las costuras aquí son dobles, lo cual me llamó la atención porque en general aquí son costuras sencillas y aquí esta es de dos y también siento que es adecuado para las personas petite de menos de unos 60 porque a mí no me arrastra mucho y si lo uso con tacones me queda bien lleva por la parte de enfrente unos botones de muy buena calidad bien remachados y bolsas por la parte de atrás esta otra prenda es una ciudadera que dice New York y por la parte de atrás tiene un estampado de la ciudad como en el Central Park, igual vuelve a decir New York y si se dan cuenta no es blanco con negro sino es como blanco con un gris lavado o como con un negro deslavado así es desde que llegó y una vez que la lavé salió súper suavecita me la puse para las tomas de los outfits y es muy calientita la elegí en talla S, es bastante oversized y aunque parece que no es un estilo de lo que suelo utilizar generalmente para los videos, para el contenido, para las redes sociales sí es una de las prendas que puedo utilizar todos los días porque a mí me gusta dormir muy cubierta o estar en casa con suéter, soy friolenta entonces la voy a disfrutar muchísimo y me gustó porque aunque sea de una tienda pues parece que uno la compró en un viaje como un souvenir entonces está súper padre antes de terminar este video te recuerdo que te suscribas al canal que me sigas por redes sociales y que aquí actives tu campanita y la siguiente prenda es esta playera que dice California que no tiene mangas y parece que fuera así cortada es corta también la playera si eres alta se te va a ver el abdomen yo no porque soy muy bajita es ese pero también es oversized pero no súper oversized entonces queda como flojita la puedes utilizar como pues no sé con algo abajo o no y se ve padre con mom jeans o con biker shorts o sea la verdad me encantó se siente muy 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 suave la tela es que quisiera que la pudieran sentir es muy acariciable y esas fueron las prendas de falofa les recuerdo que tenemos cupón de descuento que se quieren obtener en redes sociales y nos vemos próximamente en otro video coméntame cuál fue la prenda que más te gustó te mando muchos besos y nos estamos viendo